Venti el ventilador No te creo, tío Barras, barras, pensalas Cualquiera tira berreta, nadie con rimas Me iguala Fag reacciones elementales, todos, todos los Geos, tú Mira, esta Klee, también que va a destruir todo Váyatela, este meme, tío Se pone muchísimo, pero que es esto Ah, es representando Este anime, ¿no? En esta foto Lol, cagaste No veo al BNT, ojo Bono daño hidro en el hielo y bono daño Crío en el agua Esto es muy típico, eh Esto es muy típico, tío No hay duda de que esta es una espada misteriosa Pero también peligrosa y tentadora Es que no veas, tío Ah, lo que recuerdo es que hoy no comí mucho, es que no veas, tío Las frases, es que no veas Las frases, tío No hay duda de que esta es una espada misteriosa Pero también peligrosa y tentadora Y luego dice, ah, lo que me recuerda Que hoy no comí mucho, para mí esto Es que en el juego no tiene sentido ¿Cómo le puede recordar esto? ¿Cómo esta frase puede recordarle que hoy no comió mucho? Dime tú, ¿qué tiene que ver una espada? Con la comida Es que nos lo ponen a huevo, tío Nos lo ponen a huevo El viajero volviendo de la muerte después de comerse un huevo frito Tío, pero qué cojones No, tío Ninguan haces de la 1-1 Y Ninguan después de la 1-1 La pobre casa destruida, tío Todo el campamento esté destruido Pobrecilla, tío Hostia, Kiki nivel 70 Y el Zonli nivel 1 Nooo Otra Pero este Ostras tú, pero este está un poco mal puesto, ¿no? Hostia, ¿cómo se ha subido aquí, tío? Por dentro Esto ha tenido que ser desde dentro, vamos Y estas fotos, tío ¿Qué pasa ahí? Pero esto Nooo Ah, esta es la 1 Le da de comer El tornado Pollito No, tío Es que es demasiado sad, eh Es demasiado sad esto, tío Que se la comen No voy a entender nada, tío ¡Noooo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita de pequeñaja la Jean, tío! No me jodas, tío La mini Jean ¡Qué chula, tío! Me gusta, eh Me mola un montón ¡No, tío! No, no, no Nunca antes la había visto Joder, tío ¿Qué? Ganju Es Amber, tío Es Amber a lo pro, tío Es... Lol Es tan guapa esta skin, eh Mola un montón, eh Mira ese pelo Está chulo, eh Es una mezcla entre Ganju y Amber, tío No tiene tanta suerte Si solo tiene sus 5 estrellas ¡Uh, qué triste! Tienes a 20 Tengo a Tartaglia Diluc y Klee ¡Uh! Durito, eh Durito Pero tienes a 20 No tienes a 20 No tienes nada, chavales Esto es como lo que te pide Lo que tú quieres Y esto es lo que te da, ¿no? Muy típical Muy típical El carrito El carrito de Bárbara, tío El carrito de Bárbara La dificultad de los bosses El boss de... El boss de Oceanida Es el más top Luego el de Geo Y los demás F Las plantas, la verdad Que son muy, muy débiles Estas son bastante fáciles Estas... Bueno, es que ni... Muy, muy fáciles Demasiás fáciles Y yo diría que... A ver No son difíciles Son pesados Estos son pesados Más que difíciles Pero vale, coincido What the fuck, tío No ¿Cómo es Chao? ¿Cómo lo ve mi hoyo? Pero literal, eh Literal ¿Cómo es Chao? ¿Y cómo lo ve mi hoyo? Buah De locos, eh A ver Ojo, Jutao Qué chulo Qué chula, eh Hola El banner de Jutao Estaría guapísimo así, eh ¿Será así de verdad? Igual es así, eh No sé Me rayo, eh Está muy bien hecho eso No... Tira a Chanlin Para quedarse con Beren, tío No, hombre Chanlin también es muy buena, hombre Ah, mira Este es buenísimo Amber en el banquillo Luego Le llamamos Le decimos Te necesito Oh, sí Me necesitan Sale Mechero Enciende eso Y al banquillo otra vez Literal, eh Es que solo vale para eso, tío No, tío No, tío Pero, ¿qué haces? Ven, tío Es que literal Es, es literal Es que mira, tío ¿Cómo han hecho esta imagen? ¿Cómo han hecho esta fucking imagen, tío? No, vientos, tío Es que, pero, a ver Vamos ¿Qué ilegalidad es esa? Es que se ve claramente, eh Ahí se ve el contacto claramente Hostia, pero... Buah De locos, eh No El lobo aupando a Razor, tío Para que se vea en la cámara No jodas Qué guay Hay memes, tío Que no les veo mucha gracia No, pero, ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Tres más dos Tres más dos A ver Ahí va Razor Levanta la mano Y pone una mano No te creo Y pone una mano ¿Qué es esto? Bueno Están de coña el caella, tú ¡Hala, el vientos! Este traje de vientos Mola, eh Hombre más fuerte en Monstar Hombre promedio Es Naznaya No me jodas, tío No Zonli calvo, tío El Zonli calvete, eh Oye, no le queda mal, eh Anime fanart No veas, tío Es que mona, eh Mona Ketchin Y... Y... Venti, tío Ojo Esta es Jin metida en el cuerpo de Mona ¡La Mona Lisa! Es el cuadro de la Mona Lisa No, tío No Lo he pillado, tío Lo he pillado Está detrás el cuadro de la Mona Lisa Es que te quedas loco, tío Smith Smith es como a las protógenas para el banner de Chao Se elevan majestuosamente, señor 608 Jefe Jin volando Para controlar la situación Los enemigos y aliados Y yo automáticamente No, no, tío Todo es muy sexual, eh Aquí, en estos memes ¡Hala! Esta es clene mayor, ¿no? Mola Está guay No, tío Que la habéis hecho a vientos Que la habéis hecho a vientos No, tío No, 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 no ¡Qué manía con el Venti! ¡Pobre Venti! Genshin Impact Todos ahí escalando, tío What the fuck ¡Hostia! Mira, esto es Si... Si coges el bicho este azul Te sale un azul Y morado Y de oro En verdad tiene su lógica, ¿no? Azul, morado y de oro Pero no creo que represente nada En verdad Lo logramos Ya no tengo resina Gracias Nadie se va Perdonadme Pulsar jugador Pobrecillos, tío Es que el online Está un poquito mal organizado Tienen que mejorar eso, eh No, tío La abuela, loco La abuela La abuela líder del banner Y luego Chao y Ganju Ahí como secundario, ¿sabes? ¿Qué cojones? No me jodas, tío Mira Mira la abuela, tú ¡Hala! Este sí me mola, tío Nivel 90 la abuela, eh ¡Ojo! Madame Pink Dibújame como una de tus chicas francesas Y dibuja un Illichur Con la bandera de Francia, tú No te creo, tío El fucking Illichur ¿Cómo? Tiene a todos de expedición Tiene a Diluc Ah, que está muerto, tú Fue culpa del Hitler Manco Tiene aquí a un montón, tío De cinco estrellas, eh No veas Todos cinco estrellas ¡No! Menudo rayaco le han metido, loco Menudo rayaco le han metido Nah, pobrecillo Plantas contra zombies ¡No! Este sí que es buenísimo Este es buenísimo La zombie, tú Que Kiki es zombie Que bueno, la planta de hielo Es buenísimo, eh Haré al combate de PvP Los mines de Beidou Ataca a punto Buenísimo el metapod con la espada de... Claro Es que Beidou lo que tiene es eso del contraataque y tal A mí no me hace mucho O sea, está guay Está muy guay el personaje Pero claro Si tienes que esperar a que te peguen ahí Para hacer ese ataque No sé, bueno Es metapod Imagina Esto es Lo que representa es dos Beidus peleando entre ellas, ¿no? Dos Beidus peleando entre ellas Son como dos metapods Es buenísimo Es felosito ¿A qué le disparas? ¡Ah! Que está el este de hielo al lado Y en vez de dispararle ahí Le dispara al hielo ¡Uy! Se muere Se muere ¡Ay! Pobre Chanlin Requisitos Acepta por favor No tengo amigos Hermano y hermanita Hermana mayor y hermana menor Gemelos Hermanastros ¡Ah! Mira como se llevan a hostias tú Formas de amor entre hermanos Ya ves Hermano y hermanita Este soy yo Hermano y hermanita Es buenísimo Es buenísimo No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Los dos arcontes Tío ¿Qué es esto? Tío Os habéis pasado Aquí se han pasado Es dorado como los cinco estrellas Huele a mora Dorado como el prota canon Te dará buena suerte No sé Ni no lo leí No jodas Yo cogí el morado y el azul justo Cuando insultabas a los que usaban a Diluc Pero ahora que te salió Es tu personaje favorito Te convertiste en aquello que juraste destruir Exacto Los que no usan a Diluc O sea, los que no tienen a Diluc Se quejan de Diluc Y luego lo usan Es que, hombre Un buen Dilufredo O no veas Leche de coco cabra, tío Leche de coco cabra Es que como le gusta, eh Como le gusta Aquí se viene ya Mira Esto es amor, eh Esto es amor Chavales Con eso que diga eso Estaba viendo unas fotografías Y se ven muy similares Los banners Son iguales los banners Es igual el banner Fue igual No sabía que fue igual, eh No lo recordaba Oh, este me gusta Y yo quiero esa Amber, tío Yo quiero esa Amber Está súper chula, eh Mola un montón No, tío Esto es lo que me faltaba por ver ya Ah, pero que habéis hecho esto ¿Quién ha hecho esto, por favor? ¿Quién ha hecho esto? Denunciado Denunciado ¿Quién le hace esto a Diluc, tío? Es que no veas Reportado Evolución del F2P Tóxico Banner de Venti Prefiero a Diluc Es mejor Y Venti no sirve Banner de Klee Ya vieron Es tier B No vale la pena ¿Cómo que tier B? Si es tier S Banner de Tartaglia Tiene Arco Mejor espero a Zon Lee Es mucho mejor Banner de Zon Lee ¿Vieron su Nerf? Es el peor 5 Esto ya no sirve Ni... No sirve si no es DPS Banner de Albedo Es Geo Ya no sirve como Zon Lee Banner de Ganju Es Amber 2.0 Espero a Chiao Es verdad Evolución del F2P, eh No tira a nada No tira a nada No tira a nada, tío El F2P Bueno, ahora ya se viene Chiao Que todos saquen a Chiao A ver A ver, espero que sea bueno Porque si no Vaya locura Es Zacarosa, eh Es Zacarosa y Noele What the fuck Literal, eh Zacarosa y Noele, tío No, Beidu, tío Le pega un hostión Y luego se la devuelve Por 200, tú Es Beidu, tío Ah, Sorre Troll Le dice el cubo Se sube el Albedo aquí Y se cubre, tío Ya ves Oh ¿Haces préstamos familiares? Y le responde sí Y dice Préstame a tu hermana Ja, se lo llevan detenido, tío No me jodas No me jodas Buenísimo Oye, eh Tengo hambre Ya te la sabes No, tío O sea, de verdad Es Adeptu Usa máscara Que lo hace ver cool Tiene la voz de Kirito El único sobreviviente De los Yaksas Huele a Suavetel Huele a Suavitel ¿Quién sabe? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verídico? ¿O se lo han inventado? Lo vengo esperando Desde hace tres meses Se cagaste la mano del pantalón Ya te vi No No, tío C0, C6 Ya ves La ficha es que mejora un montonazo, eh Mejora un montonazo con las constelaciones Esta es buena, eh No, Venti Venti Pero bueno, Venti, tío Es que ya te vale, eh Es que ya te vale espiando a mona Porque esta es la casa de mona, ¿sabes? Tío, Venti Vaya tela, eh ¡Gracias! Gracias por ver el video.